No sé ni una estrella de mil, otras es que repetir Ya ves lo que es, no ves yo no voy a contar lo mejor A apuntar lo peor, me pongo el mejor Ya que no digo lo que digo, hago lo que no hago Al revés, al revés, porque ser valiente no es solo cuestión de suerte A veces no soy yo, busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón, disculpa Dios al día Tú también tienes que ver que nunca tengo mi papel Nube gris, fiel, a todo el jardín, todo el jardín Todas las flores que no probé No digo los sueños, vuelvo a lo que no acabo No perdí, no perdí, porque ser valiente no es solo cuestión de suerte A veces no soy yo, busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón, disculpa Dios al día Pensad que ya no estoy, el eco no es mi voz Mejor aplaude y vámonos, que termine esta función Demelador, 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 apuntador Demelador, demelador, apuntador Demelador, 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 demelador No, 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 no Gracias.